Bueno, buenos días, antes que nada. 8.30 está programada aproximadamente, estamos esperando que lleguen los compañeros de Central 2. Está programada una asamblea. Hay una propuesta por parte de la cooperativa. Entendemos que puede acercarse a las demandas que estamos haciendo. Y bueno, a las 10 de la mañana tenemos audiencia en la Dirección Provincial de Trabajo. Y bueno, la cooperativa se comprometió a acercar un borrador con las propuestas para poder avanzar en la solución del conflicto. Así que lo analizaremos a la tarde con la Comisión Directiva del Sindicato. Acá me están acompañando los compañeros de Comisión Directiva. Y seguramente mañana lo conversaremos con los compañeros en asamblea para poder buscar o arribar una solución del problema. No obstante, hoy nos pide un gesto la cooperativa de que se pueda permitir el ingreso de gente para que puedan hacer sus diversos trámites, abonar la factura a algunos. Ahora vamos a charlarlo con los compañeros de la asamblea. Yo creo que es algo que podemos acceder. Y esto no es una cuestión de que nosotros nos creamos dueños de nada. Simplemente de una situación que nos ha llevado a un punto de conflicto como este. Y tenemos la mejor predisposición. Y vamos a tratar de demostrar en los hechos que tenemos esa buena predisposición. De manera entonces que hay un marco de diálogo. Sí, en realidad el viernes iba a haber un día una reunión con la cooperativa que no se pudo dar por un incidente que hubo con un consejero. Las dos partes estábamos dispuestas o predispuestas al diálogo. Fue por el accionar de uno de los consejeros que no se pudo dar esa reunión. Nosotros en ningún momento perdimos la esperanza de que se pueda volver al diálogo. Vemos que el apoyo que tiene el gremio en este momento es importante. Sí, la verdad que sí. O sea, siempre lo tuvimos. De eso no hay ninguna duda. Y bueno, esperando, como dice el compañero Corrado, que todo se solucione. Así que bueno, nada más. Esperaremos la propuesta de la cooperativa y veremos si le podemos dar solución a esto. Por ahora, esperarnos más. Muchas gracias. De nada.